Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's Go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toco ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, cuando la toco ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna con este porte Tengo este body y si nace deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que se la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Más que enloquece y que quieres saber ¿Dónde estoy? Uh oh 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 y Dime may, de la que hay Esa night, te queda nice De tu clase de pocas hay Ninguna cabe en tu Soco un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva, y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Soy Yo a ti te llame en agosto Apareciste en enero Fue vacaciones Buston y otro aparecio primero Si me estás empalagando Y eso que no quedo losina Como yo me estás mirando Y eso que no soy vitrina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!